Bueno, hemos solicitado una reunión para plantear la posibilidad de realizar la firma de un convenio y llevar una extensión a la ciudad de Rufino con la Facultad de Agronomía, dado que nosotros tenemos una experiencia de largo tiempo con otras extensiones, como la Universidad Nacional de Loma de Zamora, de Economía y de Abogacía, y tenemos una vasta zona de influencia donde los chicos por distintas cuestiones se quieren ir pero no pueden y creo que somos un elabón importante georreferencialmente en ese lugar para poder llevar adelante esta extensión con éxito prácticamente dadas las condiciones y nosotros desde la Municipalidad de Rufino poner lo que haga falta, digamos, integrar las cuestiones que hagan falta para poder realizar el cumplimiento de esa firma de convenio, obviamente también con la participación tripartita, Rufino como Municipalidad, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe o la Universidad Nacional de Río Cuarto y poder llevar adelante eso. O sea, esa es un poco la intención de esta reunión, incipiente, digamos, la primera y creemos de muchas que vamos a tener y bueno, ir dándole forma. Bien. ¿Con qué expectativas llegan en función de que ya han tenido otras experiencias con otras universidades nacionales? Nosotros las expectativas que tenemos son de éxito, de poder llevar adelante esta firma de convenio y llevar adelante, digamos, una carrera de grado que se pueda extender, digamos, después con otras disciplinas que se puedan ir integrando a partir del transitar. ¿Habría entonces interesado o estudiante dispuesto a formar parte de esta iniciativa? Sí, sí, por supuesto. Tenemos ya prácticamente un relevamiento hecho y tendríamos las condiciones dadas como para iniciar, digamos, las primeras materias. Yo creo que la situación geográfica, georreferenciada, es estratégica en el lugar que está situado Rufino, ruta 7 y 33, digamos, al sudeste, al noreste, al este, más o menos trazando una línea de 130 a 140 kilómetros y por la accesibilidad y después por los tiempos, como es, digamos, en forma de extensión y con las nuevas herramientas que disponemos, pueden ser plenas o semi, puede ser virtual, puede ser, digamos, acomodando y pudiendo diseñar con las nuevas tecnologías, creo que están las condiciones dadas. En este caso es para el proyecto de extensión, pero podrían estar hablando de otras instancias de articulación con la universidad sobre otros temas. No descartamos, digamos, ampliar las posibilidades para ampliar las disciplinas que necesitamos y podrían darse en la región. Entonces, digamos, nosotros lo que decimos es, nosotros estamos en un lugar estratégico y las condiciones están dadas. Y nosotros como órgano público desde la Municipalidad de Rufino, con las autonomías que disponemos, avanzar y, digamos, complementarnos para poder lograr el objetivo a alcanzar. Esto significa que, llámese recursos humanos, recursos económicos, tenemos capacidad de edilicia, tenemos capacidad de instancias, digamos, de prácticas agronómicas a campo que ya se realizan en la escuela secundaria. O sea, tenemos más o menos una radiografía hecha y la experiencia que tenemos creemos que esto es muy posible.